Aquí lo dice Si se dan cuenta Nada más está cambiando esos elementos Chun 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 Cambia 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 Y Gracias a este documento Podemos ver que los chasis Se van a dividir En carros Motos Y cuatrimotos Entonces del chasis Yo voy a tener Motos Cuatrimotos El carro Quatro Cuatrimoto Moto Y carro ¿Están de acuerdo? Porque otra vez Todo sigue entiendo lo mismo Y las ruedas Se dividen en todos esos ¿Están de acuerdo? Sí Bien Ahora Tenemos que recordar ciertos elementos Dentro de una base de datos Vamos a tener Diferentes tablas Las maestras Los detalles Encabezados Y catálogos ¿Están de acuerdo? Las maestras Son Las que tienen Mayor Crecimiento En Las De datos Y representa Los modelos principales Los detalles Son descriptivos De una tabla Ya que dan A conocer Los datos De forma Específica Los encabezados Son los que se encargan De generalizar La información Para su visualización Y los catálogos Son Unidades Fuertes Que ya Están Definidas Y muy rara vez Se expanden O cambian ¿Están de acuerdo? Sí ¿Hay alguna duda? No No Entonces Mi pregunta es ¿Quién es maestra? ¿Quién es detalle? ¿Quién es encabezado? ¿Por qué estos de aquí? Los tiene el personaje Todo esto de aquí Lo tiene El chasis Todo esto de aquí Lo tiene el ala Y todo esto de aquí Lo tiene la rueda Y en cada uno cambian Porque otra vez Si nos ponemos a analizar Vamos con el primero Un chasis Tiene un cuerpo Y ese cuerpo Tiene un nombre Y aquí tiene otro nombre Tiene un nombre Tiene un nombre Tiene un nombre ¿Sí o no? Todos tienen nombre Que es a lo que le llaman Cuerpo Así que ahí hay otro Atributo propio Sin importar si es Una moto Un chasis O una cuatrimoto Él tiene un cuerpo Él tiene un cuerpo Es un atributo propio Del chasis De los personajes Se le llama driver O conductor ¿Sí o no? Pero cada uno de ellos Tiene un nombre Que es el driver ¿Y qué es ese? D-S-I-Y-S-I-K-N-O-K-N-C ¿Qué es eso? Como sus abreviaciones Exacto Entonces tiene dos atributos más El driver O conductor O personaje Va a tener Un nombre Y va a tener una Abre Viatura ¿Sí se dan cuenta? Entonces lo del nombre Es la abreviatura Eso sería como El El catálogo O algo así Ah es que Eso es lo que tienen Que descubrir Porque Es un catálogo De personajes ¿Sí o no? Porque Si se dan cuenta Mario Luigi Bla 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 Ya están Predeterminados Para el juego Si vemos El documento Que nos compartió Aldo Aquí dice otra cosa Aquí le están Agregando Aparte Disponible Desde el principio Desbloqueable 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 Gana todas las copas La primera vez DLC 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Cuándo va a aparecer El personaje? ¿Y cómo lo podrías llamar En una base de datos? Porque tengo el nombre Ya lo vimos Por ejemplo Inkit Gear Tiene una abreviatura Que es SPG Y esto ¿Qué es? Estado inicial No, no es un estado inicial Disponibilidad Podríamos decirla Porque la disponibilidad Lo vemos Desde el principio Desbloqueabilidad Qué locos Están Desbloqueable Esos son estados ¿Sí o no? Sí Entonces Esta disponibilidad Lo voy a poner Entre comillas Digo entre paréntesis Tiene tres posibles ¿Están de acuerdo? Sí La abreviatura Se hace conforme Al nombre O eso creo Tendríamos que analizar Las reglas Pero esos son Los atributos De un personaje Más estos ¿Están de acuerdo? Sí Bien Ahora La rueda ¿Te dice estándar O normal? Y si le doy También viene Una descripción Viene una descripción Y una imagen ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces Viene también Una descripción Y viene una imagen Correspondiente Y todo eso Es del personaje Nada más Pero el chadís También va a tener El cuerpo Que es el nombre ¿Están de acuerdo? También tiene una descripción Y su imagen Descripción Y la imagen El ala Y la rueda Tiene lo mismo Tiene un nombre Porque otra vez Si vemos las ruedas Tiene el nombre Todas tienen Un nombre ¿Sí o no? Con su correspondiente Imagen Si no es el nombre ¿Qué es Eduardo? Porque esto es un nombre Para mí Y otra vez El ala ¿Y el ala ¿Qué tiene? Lo mismo Es que Tienen a veces Dos tipos de nombres Porque En el juego Es como El nombre Es la descripción De cómo es La rueda Y hay algunas Que tienen variables Ah Ya dijiste algo más Entonces Es el nombre Y su Variable Variable ¿Están de acuerdo? Y del ala Tengo el nombre Y la imagen Con su descripción ¿Están de acuerdo? Sí Ah Ya me estás diciendo Que el chasis También Tiene Color Y algunos Personajes También ¿Están de acuerdo? Ahí está Ya tengo la información Que necesito Vamos a crear un Excel Rápido Tengo personajes Tengo alas También cambia de color Yo eso sí No lo he visto Tengo chasis Tengo Ruedas Tengo alas Sí Todas tienen un nombre Nombre Del personaje Nombre Del chasis Nombre De la rueda Nombre Del ala Están de acuerdo Tiene una abreviatura Abreviatura Del personaje Tiene una disponibilidad Que se divide en tres posibles Voy a poner aquí Disponibilidad Del personaje Y voy a poner aquí al lado Se divide en cuáles Inicio Coma Desbloqueable Desbloqueado Y DLC Porque son los que vienen ¿Están de acuerdo? Luego La descripción Del personaje La imagen Y el color La imagen Del personaje Y el color Del personaje Que aquí Tendríamos que ver Qué colores hay Pero eso lo dejamos después El chasis Tiene una descripción Una imagen Y un color Entonces Descripción Del chasis La imagen Del chasis Y el color Del chasis Pero ahorita No estamos viendo Si es el videojuego Recuerden Que lo vamos a Trasladar A una Tienda O sea Que estamos Vendiendo Este personaje Con este carro Con esta rueda Con esta ala No estamos viendo La funcionalidad Del juego No confundan La rueda La rueda Tiene el nombre La imagen Y la descripción Imagen De la rueda Y la descripción De la rueda Y el ala Tiene nombre Imagen Variable Y descripción Nombre Nombre De la rueda ¿Alguna duda No? No Pues a esto Es a lo que Le tengo que aplicar Las formas Normales Para poder hacer el modelo Entidad Relación Porque sin importar Todos van a tener Esto Eso Va a estar aquí Va a estar aquí Va a estar aquí Y va a estar aquí Ah Y ahora Tengo que agregar Los demás elementos Que me hacen falta ¿Sí? Porque exactamente El personaje Cada personaje Va a tener Su propio precio El chasis Cada uno Va a tener Su propio precio La rueda Va a tener Su propio precio Y el ala Va a tener Su propio precio ¿Eso qué es? El stock Stock De mis personajes Porque cada uno Va a tener Un stock El stock De mi chasis El stock De mis ruedas Y el stock De mi ala La cantidad Que voy a vender No es de aquí Sino eso es cuando Ya se agrega El carrito de compras ¿Están de acuerdo? Entonces tengo Aparte Otras tablas Tengo la tabla Del empleado Tengo la tabla Del cliente Y tengo la tabla Del carrito De compras ¿Por qué? ¿Estás de acuerdo Que el gerente Es una tabla? No El stock Es cuánto Tengo Almacenado ¿Cuánto Ya está En almacén? ¿Dudas ahí? Del empleado Pues necesito El nombre Del empleado El apellido Paterno Del empleado El apellido Materno Del empleado La fecha De nacimiento Del empleado La dirección Del empleado El teléfono Del empleado Y el celular Del empleado Del cliente Voy a requerir Lo mismo El nombre Del cliente El apellido Paterno Del cliente El apellido Materno Del cliente Su fecha De nacimiento Del cliente La dirección Del cliente El teléfono Del cliente El celular Del cliente Pero aparte Voy a requerir Porque una cosa Es la dirección Y otra Es la dirección De entrega Porque puede ser Una que sea La dirección Y otra A donde quiere Que se lo envíe Porque puede tener La dirección Uno La dirección Dos La dirección Tres En el carrito De compras Ahí es donde Va a venir La cantidad Del carrito De compras Ah pues El empleado Debe de tener Un privilegio Ya vas entendiendo ¿Por qué? Porque ahí es Yo al ser Administrador Soy un empleado De mi propia Empresa Y mi gerente Va a tener Un privilegio Entonces voy a tener Uno Para admin Dos Para el gerente Tres Para el de Atención a clientes ¿Están de acuerdo? ¿Qué es lo que se va a guardar En el carrito De compras? Pues voy a tener Una cantidad ¿Por qué? Porque voy a agregar Ya se hace Un personaje Un chasis Una rueda Y un ala Y cuando los agregue Puede ser Uno O puede ser Dos O pueden ser Tres O puede ser N De cada uno Pero no se puede De cada uno Si no tengo que elegir Todo Para que me dé Un conjunto Y eso Me va a dar Un precio Pero eso Una cosa Es el precio Del personaje Y otra Va a ser El Precio Total En el carrito De compras ¿Por qué? Porque me va a sumar Lo que cueste Mario Con lo que cueste Su carro Con lo que cueste Lala Con lo que cueste La rueda Entonces me va a entregar Un precio total Si quieren Ponemos IVA Y esto ya no sería Total Ya sería Subtotal Y después del IVA Ya sería El Total ¿Están de acuerdo? Sí Yo ahora sí Tengo que ver Cómo se relacionan Quién se relaciona Con quién Y aplicar Las formas Normales Y empezamos Con la primera Forma normal Voy a eliminar Ay, ¿por qué tienen tantos? Entonces vamos a ver La primera forma Normal Nos dice Que debemos De agregar Un identificador Primario Y Los atributos Deben de ser Atómicos No divisibles Entonces aquí tengo que agregar El identificador Del personaje Y aquí tengo que agregar El identificador Del chasis Y aquí tengo que agregar El identificador De la rueda Y aquí tengo que agregar El identificador Del ala El nombre Pues es Solo uno Así que No se divide Así que es atómico Así que la cumple La abreviatura Volvemos a la Muy La cumple Pero la disponibilidad No la cumple Porque otra vez La disponibilidad Se divide en esas tres ¿Están de acuerdo? Entonces de aquí Se tiene que crear Un catálogo De la disponibilidad Del personaje Exacto Así que aquí voy a tener El catálogo De la disponibilidad Del personaje Y esto que es No es otra cosa Más que una descripción Así que voy a tener Un identificador Del catálogo De la disponibilidad Del personaje Con una descripción Esta es la descripción Y este Pasa a ser Una llave foránea Porque va a ser Mi identificador Y así es Y así es como estaría Aplicando Primera y segunda Forma normal Porque estoy viendo Que esto Es un catálogo Y que tiene una relación Directa Con el personaje La descripción La descripción Del personaje Es atómica La imagen Es atómica Pero el color No Porque ahorita No sé qué colores Tenga los personajes Pero vamos a suponer Es un catálogo Por sí mismo Porque ya está Establecido Los colores Así que también Aquí voy a tener El catálogo ¿De qué? Del color Del personaje Y voy a tener Un identificador Para el color Del personaje Y voy a tener Un tipo Del color Del personaje Y aquí se vuelve Otra vez Un identificador El precio Claro que no El precio No es un catálogo ¿Están de acuerdo? Porque el precio Es una cantidad Si nos vamos A esto Ajá Supongamos Que este WG Es el precio Aquí vale 6 Aquí vale 6 Aquí vale 4 Y el precio Es atómico Porque es una cantidad Así que Eso Ya está Y el stock Sigue siendo una cantidad Porque yo voy a decir Tengo 20 Marios Tengo 50 Yoshis Que conforme Lo vayan comprando Se tiene que ir restando Así que ahí Tiene que haber Una operación Recordemos Que significa Atómico Que es único Sácate a volar Chafís Mi pregunta es Los colores Del personaje Van a ser Los mismos Para el color Del chasis Tendríamos Que investigar Pero supongamos Que en este momento No Así que Este color También se Descomprendiría En otra nueva tabla Así que Color Así que color Chasis Se vuelve Un catálogo Catálogo Del color Del chasis Y va a tener Su identificador Del color Del chasis Y va a tener Un tipo De color Del chasis La rueda Nombre Esatómico La imagen Esatómica La descripción Esatómica El precio Esatómico Y el estoque Esatómico La ala Esatómica El nombre Esatómico La imagen Esatómica La descripción Esatómica La variable Esatómica Y el precio Esatómico Atómico 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 Este no es atómico Porque una dirección Está compuesta ¿Por qué? Así que Un catálogo De Direcciones Del empleado Exacto Adentro voy a tener La colonia Voy a tener Una calle Va a ser una combinación De números Y letras ¿No? Y signos Un número interior Un número exterior Una colonia Un código postal Una ciudad ¿Están de acuerdo? Pues se supone Que estamos en México Pero si lo quieren hacer Internacional Va Y este privilegio Ya estoy diciendo Que existen tres Así que esto es un catálogo Así que también está El catálogo Del privilegio Del empleado Del empleado Que se divide En el identificador Del Catálogo Del permiso Del empleado Y el tipo ¿Por qué? Porque si viven Estos tres Sí Pero todavía No llego ahí Así que Aquí voy a tener Un identificador De mi empleado Identificador Del cliente Identificador Del carrito De compras Tercera forma Normal Tengo que ver La relación Que va a existir Entre Lo que sería La relación De mi Segundo atributo Respecto A los demás Atributos Si son Dependientes De mi primer Atributo Entonces El identificador Del personaje Es mi Identificador Primario El nombre Está relacionado Al identificador Y la abreviatura No está relacionado Al identificador Sino está relacionado Al nombre La descripción Va En función Del nombre La imagen Va en función Del nombre El precio Va en función Del nombre Y el stock Va en función Del nombre Pero todos estos Van en función Del Sí o no Sí Porque en realidad Podría Reducirlo Porque hay ciertos Elementos que me están Generando redundancia Porque si vemos Cómo es la relación Es un personaje Lo equipo A un chasis No es cierto Puede ser a varios Porque este personaje Puede agarrar cualquier carro Sí o no Y de ese carro Puede agarrar Cualquier rueda Y de este carro Puede agarrar cualquier ala Así que es una relación De Muchos personajes Equipan Varios Chasis Y esos chasis Pueden estar equipados Con cualquier rueda Y qué es lo que pasa Cuando tenemos Relaciones De muchos A muchos Es cuando se establecen Los detalles ¿Por qué? Porque un detalle Me va a especificar Exacto Se crea la tabla Intermedia ¿Por qué? Porque esta tabla Voy a borrar esto Esta es mi tabla Maestra Y todo esto Va a cambiar En función De qué ala O qué rueda O qué chasis O qué personaje Escogí Y después Todo lo voy a unir En uno solo Porque cuando Ustedes escogen En Mario Tienen Un solo Elemento Que es con el que juegan Y ustedes ven Sus estadísticas Cómo se mueven Al final Si me van Entendiendo Entonces Otra vez Un personaje Porque ya tengo Que romper Esa relación Voy a tener Que hacer Que un personaje Va a escoger Ah Un chasis Y un chasis Puede tener Un tipo De rueda Y puede tener Un tipo De ala Y eso es cuando Lo envuelvo En un encabezado Estos de aquí Son mis detalles Del personaje Y este es mi detalle Del chasis Y este es mi detalle De la rueda Y este es mi detalle De mi ala ¿Sí? Entonces Aquí les tengo Que agregar El identificador Del detalle Del personaje El identificador Del detalle Del chasis El identificador Del detalle De la rueda Y el identificador Del detalle De la ala ¿Y a dónde Los tengo Que agregar? ¿Y cómo Se van A relacionar? Ahí es Donde tengo Que entender Yo escojo Un personaje El cual Equipo Un carro Y al cual Equipo Una rueda Y un ala ¿Sí lo van Viendo? Así que Este identificador Los voy a anexar ¿En dónde? En una nueva tabla Que los englobe A todos Porque me los va A sumar ¿Sí? Entonces Este lo copio Y mi pregunta Es El identificador Del personaje Va a ir Al detalle O el detalle Va a ir Al personaje Porque va a ser Un personaje Tiene Estas Características Así que es Copio Pego Copio Pego Copio Pego Copio Pego Y voy a crear Mi nueva tabla Donde los voy A reunir Para que exista Una lógica Que va a ser Que Vamos a ponerle Conductor El cual va a tener Un identificador Del conductor Y otra vez Tiene que estar A partir de un Personaje Con su Chasis Aquí con estos Dos Es como tendría Que reunir Estos dos Sí Y estos dos Van del Chasis Así que aquí En medio Porque las Ruedas Y las Salas Son del Chasis No del Personaje Aquí entre ellos Tiene que haber Un intermedio Que lo voy a nombrar Ahorita Forma Del Vehículo Que va a ser Identificador De la forma Del vehículo Y aquí Voy a reunir A la rueda Y al Ala Para que Este Se vaya Acá Así que Este Que está Reuniendo A estos Dos Que es Mi encabezado Si Lo Entienden O Algo Un Perdido Porque otra Vez El vehículo Que es Mi Chasis Lo Conforma Ruedas Y Alas Y Cuando yo Escojo Un Personaje Escojo El Chasis Escojo Las Ruedas Escojo Las Alas Y lo Que me Modifican Son Los Stats Del Conductor Y Esto Que se Está Generando Aquí Pues Aquí Están Sí Mira Para aquellos Que están Medio Perdidos El Chasis Es Esto Pero Un Chasis Está Conformado Por Ruedas Y Alas Por eso Forman El Vehículo Entonces Para Formar El Vehículo Tengo Ala Rueda Y Este Identificador Va a Estar Acá ¿Por Qué? Porque El Chasis Está Conformado Por Ruedas Y Alas Ajá Y Este De Aquí Que es Mi Identificador Del Conductor Que Ya Es Lo Que Conforma Todo Lo Que Yo Estoy Vendiendo Ese Es El Que Van A Reunir Acá Porque Va a Ser Mi Producto Que Van A Comprar Porque Así Cuando Yo Ya Escogí A mi Personaje Viene Un Precio Cuando Yo Escogí A mi Chasis Viene Su Propio Precio Y se Lo Va A Sumar Y Cuando Escogí Las Lantas Se Lo Va A Sumar Y Cuando Escogí Las Alas Se Lo Va A Sumar Y Eso Todo Eso Es Solo Un Conductor Y Al Ser Solo Un Conductor Es Un Producto Ah Exacto Tú Ya Estás Viendo La Lógica Para El Negocio Qué Tal Si Nada Más Quiere Comprar A Un Personaje O Qué Tal Si Solo Quiere Comprar Un Chasis O Qué Tal Si Nada Más Quiere Comprar Una Rueda O Qué Tal Si Solo Quiere Comprar Un Ala Eso Es Entender La Lógica De Negocio ¿Por qué? Porque Técnicamente Si yo Estuviera Programando El Juego Esto Es Lo Que Necesito Pero Ya Lo Estás Viendo Como El Negocio Por Eso Tendríamos Que Preguntarle Y Tenemos Que Ver Esto De Acá Qué Es Lo Que Ellos Quieren Vamos A Ver Dónde Estás Gestionar La Compra Una Nueva Orden De Compra Con Los Datos Del Producto Precio Y Descripción Ellos Solamente Quieren Centrarse En El Producto No Quieren Centrarse En Todo El Análisis Profundo Entonces Vamos a Crear Esto Voy a Poner Hoja Videojuego Porque Todos Estos Son Los Datos Del Videojuego Hoja Lógica Lógica Negocio Recordemos Que Cuando Estudiamos En Clases Les Decía Mucho En Cap La Lógica De Negocio Cuál Es La Lógica De Negocio Qué Es Lo Que Queremos Hacer Y Si Es Una Pregunta Qué Es Lo Que Queremos Hacer Pues Esto Es Un Producto Todo Esto Es Mi Producto Uno Todo Esto Es Mi Producto Dos Todo Esto Es Mi Producto Tres Si Y Todo Esto Es Mi Producto Cuatro Se dan Cuenta Hay Varias Cosas Que Se Están Repitiendo Pero Estos Son Mis Productos Este Es Mi Catálogo De Productos Ya No Tienen Que Verlo Como El Juego Esto Es El Juego Esto Si Se Queda Bien Porque Esto Es De Los Empleados Pero Todo Esto Lo Tengo Que Ver De Otra Forma Porque Son Productos Ahorita Lo Elimina Entonces Entonces Ya van Entendiendo Que Realmente La Base De Datos No Es Tan Sencilla De Nada Más Saber Lo Veo Y Que Tiene Si No Es Entender Hacia Dónde Está Conformada Y Qué Es Lo Que Necesita Mi Producto Uno Van A Ser Personajes Mi Producto Dos Van A Ser Chasis Mi Producto Tres Van A Ser Las Ruedas Y Mi Producto Cuatro Van Hacer Las Alas Entonces Yo Tengo Un Catálogo De Productos Si Donde El Producto Uno Es Personaje El Producto Dos Es Un Chasis El Producto Tres Es Una Rueda Y El Producto Cuatro Es Una Ala Y Este Catálogo Lo Voy a Ver Dislumbrado Y Tengo Que Ver Qué Datos Son Los Que Realmente Necesito Y Qué Datos No Necesito Y Vamos A Empezar Por Los Personajes Si Quieren Hacer Una Búsqueda Por Personaje Porque Es Un Producto Uno Pues Si Va A Tener Su Identificador Y Su Nombre No Va A Tener A A Breviatura No Es Necesaria Mi Pregunta Es Yo Como Empresa Voy A Estar Vendiendo Mis Personajes Con Esto De Disponibilidad No No Lo Voy A Estar Vendiendo Con Esa Disponibilidad Así Que Se Va Tiene Una Descripción Si Si Tiene Una Descripción Tiene Una Imagen Claro Que Va A Tener Una Imagen Porque Es Lo Que Van A Poder Visualizar Voy A Tener Catálogo De Colores Para Ese Personaje Si Así Que Ya Está Y Esto Lo Va A Necesitar El Cliente O No Eso Es Lo Que Yo Me Tengo Que Preguntar O Se Lo Tengo Que Preguntar A Quién Al Dueño Porque Seamos Honestos Esto Como Se Llama Estadísticas Y Mi Pregunta Es Si Yo Como Cliente Voy A Comprar Un Mario Me Interesa Saber Las Estadísticas Exacto No Me Interesan Las Estadísticas No Porque Recuerda Que Estamos Vendiendo El Producto No Estoy Vendiendo Solo Quiere El Mario Exacto Solo Quiere A Mario O Solo Quiere A Yoshi O Solo Quiere A Luigi Es Un Mono Es Una Pieza Es Un Producto Así Así Que Esto Adiós Ahora El Chasis Si Tiene Un Indificador Si Tiene Un Nombre Si Tiene Una Descripción Si Tiene Una Imagen Voy Voy a Tener Diferentes Colores Me Imagino Que Si Va A Tener Un Precio Si Va A Haber Un Stock Si Pero Todo Esto Adiós La Rueda Tengo Un Indificador Tengo El Nombre Tengo La Imagen Tengo La Descripción El Precio El Stock Pero Esto Adiós El Ala Tengo Un Identificador Tengo El Nombre Tengo La Imagen La Descripción Tengo Una Variable No Porque Eso Es Del Video Juego Así Que Esto Adiós Entonces Si Se Dan Cuenta Cambia Por Completo La Lógica De Negocio De Verlo Como Producto A Verlo Como Un Videojuego Si Me Entienden Porque Reitero Este Producto Uno Producto Dos Producto Tres Producto Cuatro Porque Porque Yo puedo Comprar Dos Ruedas Cuatro Alas Cinco Coches Y dos Personajes Reitero Una Vez Tú Lo Acabas De Decir Si Quiero Mario Que Acelera Rápido Sigue Siendo Un Personaje Recordemos Recordemos Que En base De Datos Una Cosa Son Los Atributos Y Otra Los Valores Que Van A Tener Esos Atributos Y Ahora Si Pero Es Que Las Estadísticas No Existen Para Nuestro Carrito De Compras Porque Están De Acuerdo Que Esto Que Son Las Estadísticas Lo Puedo Meter Solo Como Simplemente Una Tabla Una Imagen Si Quiero O Me Pide El Dueño Del Carrito De Compras Que Aparezca Esto Simplemente Agrego Una Imagen De Las Estadísticas Esto Que Son Estadísticas Agrego Aquí Una Imagen De Estadística Por Personaje Entonces Voy a Tener Que Un Catálogo De Estadísticas Donde Va a Tener Su Identificador De La Estadística Si es Que Quiere Que Se Agregue Porque Esta Información Es Solamente Visual No Me Está Cambiando En Nada A La Lógica De Negocio La Lógica De Negocio Es Vender Los Productos Porque Porque Al Final Es Un Una Figura De PVC Que No Se Va A Mover Más Rápido Ni Nada ¿Tan de acuerdo? No Tengo Que Gastar Información En Mi Base De Datos Innecesaria Porque Esas Estadísticas Reitero Una Vez Más Si Quiero Que Se Visualicen Yo Simplemente Guardo Una Imagen Y Hago Que Se Vea Lindo Le Digo A Mi Diseñador Oye A ver Diseñador Necesito Estas Estadísticas De Mario En una Imagen O Una Infografía Muy Linda Para que Cuando busquen A Mario Aparezca Esa Imagen Y Eso Es lo Que Voy A Guardar En Mi Base De Datos Esa Imagen Si Me Porque Porque Si No Estaría Desgastando Información Innecesaria No Es Tanto Atender No Es Tanto Enfocarse En Atraer La Información Del Cliente Sino Entender La Lógica De Negocio ¿Cuál Es La Lógica De Negocio Yo Quiero Vender Personajes Chasis Ruedas Y Alas De Mario Exacto Así No Gastas Memoria Si Nosotros Estuviéramos Haciendo Un Videojuego Ahora Si Nos Fregamos Y Tenemos Que Poner Todo Esto ¿Por Qué? Porque En El Juego Si Afecta Todo Esto Pero Si Yo Estoy Vendiendo Muñecos De PVC O Figuras De PVC De Esto Esa 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 Están De Acuerdo Y Ahora Si Esta Esa Maestra De Un Catálogo Enorme De Productos ¿Por Qué? Porque Este Catálogo Va A Traer Al Identificador Del Personaje Va Traer Al Identificador Del Chasis Va Traer Al De La Rueda Ay Me Perdí Al Del Ala Porque Esto Es Lo Que Se Va A Poder Comprar Y ¿Quién Es Este? Pues No Es Otra Cosa Más Que Mi Carrito De Compras ¿Por Qué? Porque Yo voy a Comprar Por ejemplo Cero Personajes Con Tres Chasis Con Una Rueda Con Cero Alas Y Todos Me Dan Una Cierta Cantidad Sí Sí No Esto Sigue Siendo En Mi Base De Datos Y Esto Es La Interacción Que Va A Tener Con Esto De Acá Entonces Mi Carrito De Compras Va A Tener Dos Partes Una Parte Que Va A Pertenecer A La Maestra De La Compra Del Carrito De Compras Porque Todo Esto Sucedió En Una Cierta Fecha Y Otro Va a ser Mi Detalle De La Compra De Productos Donde Me Van A Decir Que Tanto Compré De Cada Cosa Y El Cliente Va A Tener Que Tener Su Propio Encabezado Porque Un Cliente Puede Realizar N Cantidad De Ventas Muchos Clientes Compran Muchos Productos Entonces Voy a Tener El Encabezado Del Cliente Con Su Compra En Pocas Palabras El Historial El Cual Va a Tener Identificador Del En Casa Del Cliente De La Compra Con Cada Cliente Con Este Acá Porque Así Voy a Poder Saber En Su Historial Que Compró Cada Quien Dependiendo De Lo Que Tenga Y Así Es Como Se Arma La Base De Datos ¿Dudas? ¿Seguros? El Que Está Grabando Póngale Pausa ¿Se Están Repitiendo Elementos? Sí Se Está Repitiendo Nombre Porque Todos Tienen Nombre Se Está Repitiendo La Descripción Sí Porque Todos Tienen Una Descripción Hasta Los Voy a Poner De Color Nombre Descripción Todos Tienen Imagen Sí Todos Tienen Un Precio Y Todos Tienen Un Stock Porque Otra Vez Aquí Está El Nombre La Descripción La Imagen Y Aquí Está El Nombre La Descripción La Imagen Sí O No Todos Tienen Los Mismos Datos Por Eso Es Producto Uno Producto Dos Producto Tres Producto Cuatro ¿Cómo Le harían Para Tener Una Sola Tabla Aplicando Tercera Cuarta Y Quinta Forma Normal Simplemente Primero Voy a tener Un catálogo De Productos Lo cual Tiene Unificador Del Producto Y Un Tipo De Producto ¿Quiénes Son Esos Tipos De Productos El Personaje El Chasis La Rueda Y El Ala Todos Vienen A Partir De Una Maestra De Productos El Cual Tiene Un Identificador Del Producto El Nombre Del Producto Mando A Llamar A Mi Tipo De Producto Y Todos Van A Tener Sin Importar Cual Una Imagen De Mi Producto Un Precio De Mi Producto Y El Stop De Mi Producto Y Solo Algunos Tienen El Color Si Se Dan Cuenta Solamente El Chasis Y El Personaje Es El Que Tiene Color Entonces Yo puedo Detallarlo Porque No Todos Lo Tienen Detalle De Mi Producto Entonces Realmente Este Va A Ir Acá Y También Va A Existir El Catálogo Del Color Del Producto Que va A Tener Identificador Del Color Del Producto El Tipo Del Color Del Producto Esto Resume Esos Cuatro Sencillo Recuerden Que el Color Es Como Por Ejemplo Yoshi Yoshi Viene En Muchos Colores Y Aunque Cada Uno Se Llama Diferente Todos Son Yoshi Porque Tengo El Yoshi Negro Tengo El Yoshi Rosa Tengo El Yoshi Azul El Yoshi Azul Cyan El Verde Y Lo Mismo Va A Pasar Con Los Chasis Entonces Debo De Tener Un Catálogo De Colores Ya Están Preestablecidos Y Eso Es Un Detalle Porque Me Está Especificando Como Va A Ser Ejemplo Otra Vez Yo Tengo A Yoshi Y Él Es Un Personaje Y Su Imagen Es La De Yoshi Y Me He El Precio Es De 12 Pesos En Existencia Tengo 50 El Color Donde Estás Este Personaje No va Aquí Perdón Va Acá Y Aquí En Color Vamos A Ponerle Verde Y Ese Va A Ser Para El Primer Yoshi Pero Yo Voy A Tener Otro Yoshi Que También Es Personaje Pero Este No Va A Ser Verde Este Va A Ser Rojo Mi Pregunta Es Ese Precio Cambia Respecto Al Color Si va A Cambiar Respecto Al Color Este Precio Va Acá Si No Va A Cambiar Va Aquí ¿Por Qué? Porque Yo puedo Decir Que El Primero En Verde Vale 12 Pesos Por En Rojo Vale 34 Y Si Tengo Otro Yoshi Que Ahora Va A Ser El Negro Yo Puedo Decir Que Se Va A Valer 100 Pesos Entonces Por Eso El Precio Empieza A Tener Una Relación Transitiva Con El Color No Con El Personaje Pero Si Yo Digo Que Todos Los Yoshis Cuestan 12 Pesos Entonces Ahora Si Está De Este Lado Si Lo Entienden Ahora Yo Me Paso A Por Ejemplo A Mario Y Aquí Va A Tener A Mario Imagen Que Es Un Personaje Pero Lo Que Me Dijeron Es Que Ahí Está El Mario Metálico O El De Cristal Y Pasa Lo Mismo Con Los Precios Si Se Dan Cuenta Existe Ahora Si Una Relación Lógica De Esa Información Y Así Ya No Tengo Que Malgastar Con Tantos Identificadores Sino Ya Nada Más Se Vuelve El Identificador Del Producto ¿Por qué? Porque en su Detalle Es Como Puedo Saber Las Variantes Entonces Cuando escojan A Mario Que es Metálico Y cuesta 100 pesos Por ejemplo Aquí me va a aparecer En el detalle De la compra Que va A comprar A Mario Metálico Que cuesta 100 pesos Y ahora ¿Cuántos vas a Comprar? Ah Pues yo voy a Comprar 4 Ah Pues de 4 son 400 Más el IVA En total Es tanto Si les Queda Claro El Stock Es Cuánto Yo Tengo En Bodega ¿Por qué? Porque es Como si fueran Por ejemplo Los Funkos Yo tengo 5 Funkos De Mario Y tengo 50 Funkos De Mario Metálico Cuando compren Uno Del Mario Metálico Ya me van a quedar 49 en stock Que es acá Si Si Y ahora La pregunta Del millón Voy a Con Ya le están Viendo Ay me faltó Este Ya le están Viendo La forma Del diagrama Entidad Relación Y este Stock Si yo Lo voy a Hacer Que el Precio Va a Variar Nada más Sería Del proyecto Digo Del producto Mi Pregunta Es El stock Sería Un detalle Del producto Pues sí Porque si yo Tengo Del Metálico Lo acabo De decir Voy a Tener 50 Piezas Y del Cristal 10 Piezas El stock Para acá Porque va En función Del precio Los que Están Comprando Si no Reitero Una vez Más Estos Van acá Si ustedes Van a Tener un Precio Para todo Van ahí Si van A tener Diferentes Precios Van acá Pero es Que otra Vez ¿Qué es Lo que Hace Este Empleado Porque tú Ya lo Estás Viendo En la Programación Y eso Es Otra Cosa Porque aquí Quiero que Entiendan Una Cosa Hay Dos Bases De Datos No Solo Una La Base De Datos De Mis Empleados Y La Base De Datos De Mis Clientes Que Compran Productos Si Pero eso Es Ya En La Realidad Y Por Seguridad Pero Pues Es Que En Realidad Si Nos Vamos A Los Requerimientos Aquí No Lo Dice Administrador Él Agrega Productos Edita Parámetros De Precio Existencia Yo Estoy Diciendo Que Hay Una Relación Si Que Voy A Tener Una Tabla Llamada Usuarios Que Ya La Tengo Aquí Que Son De Mis Empleados Luego Gestionan Las Cuentas De Los Trabajadores Edita Los Datos Personales El Gerente Hace Las Consultas Del Historial De Las Compras Ahí Está Tu Relación Directa De Que Un Empleado Puede Tener Relación Con Esto Si Sigamos Luego Gestiona La Cuenta Del Cliente Bla 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 Si Nos Vamos Más Arriba Recordemos Que Había Cosas Que Aún No Se Van A Hacer Pero Te Dice Cómo Va A Crecer Y Cómo Debe De Quedar La Base De Datos Tenemos Esto Órdenes De Servicio El Cliente Compra Productos El Cliente Genera Órdenes De Servicio Y Estas Órdenes De Servicio Son Atendidas Por Los Empleados Entonces Aquí Este Cliente Una Cosa Va A Ser La Compra Porque Esto Es Hacia La Compra Y De Este Lado Va A Ser Hacia Las Órdenes De Servicio Que Es A Lo Que Se Refiere Es Que El Empleado En Que Se Relaciona Reitero Aquí Lo Dice Órdenes De Servicio Los Empleados Atienden Las Órdenes De Servicio Los Empleados Dan Seguimiento A Las Garantías Entonces Yo voy A Tener Una Orden De Servicio El Cual Va A Tener Identificador De La Orden De Servicio Quien Quien Generó Esa Orden De Servicio Ah Pues Un Cliente Quien La Atiende Pues Un Empleado Que Hay En Esa Orden De Servicio Ah Pues Hay Una Descripción Y Hay Un Tipo De Orden Así Que Tenemos Un Catálogo De Ordenes De Servicio Donde Va Haber Un Identificador Del Catálogo De Ordenes De Servicio Y El Tipo De Orden De Servicio Porque Porque Una Cosa Va A Ser Garantía Otra Va A Ser Acá La Tengo Si Tiene Algún Problema Así Que Es Garantía Problema Garantía Y La Otra Son Cancelaciones ¿Por qué? Porque El Cliente Va A Generar Una Orden De Servicio Que Se Encarga De Quiero Ver La Garantía De Mi Producto Así Es Como Quedaría Para Una Sola Base De Datos Cuando Ya Estén Trabajando Por lo Regular Se Dividen En Dos Tres Cuatro O Cinco Bases De Datos Dependiendo De La Dimensión Y Que Tanto Estén Aperturando Porque Por lo Regular Se Tiene Una Base De Datos Interna Que Es Esto Esto Es Interno Y Esto Es Un Manejo De Productos Que Puede Ser También Externo O Interno Y Esto Que Son De Mis Clientes Es Un Manejo Aparte Pero Ahorita Como El Proyecto Es Pequeño Esta Es Mi Base De Datos Y Esto Es Un Detalle De La Orden Porque La Maestra De La Orden De Servicio Debe Tener Una Fecha Debe Tener Una Propia Póliza Y Con Esto Ya Tendrían Su Base De Datos Que Es Lo Que Tendría Que Hacer Pues Ya Ir A Workbench Así Que Donde Quedó Workbench Aquí Está Workbench Ustedes Van A Tener Que Ir A Archivo Nuevo Modelo Nombre Del Modelo Mario Kart Agregar Diagrama Tabla Y Vamos Con Rápida Doble Clic Catálogo De Producto Que Es lo Que Estamos Poniendo En Excel Y Se Dividen Dos Identificador Del Producto Y Tipo De Producto Entonces Identificador Del Producto Va a Ser Entero Lo Voy A Dejar Como Auto Incrementable Y El Tipo De Producto Que Lo Voy Dejar Como Varchar No Nulo Voy A Insertar De Una Ver Los Datos Que Va A Tener Que Datos Voy A Tener Ya Habíamos Dicho Ay No Me Deja Ay Se Trabó Esto No No Importa Agregamos Los Demas A Ver Si Se Destraba Eliminar Ahí Está Entonces Por ejemplo El 1 Es Personaje El 2 Es Chasis El 3 Es Rueda El 4 Es Ala Siguiente Ahora Tengo AM Productos Entonces AM Productos Voy a Tener Identificador Del Producto M Producto Perdón Lo voy a Dejar Como Llave Primaria Auto Incrementable Después Vamos A Tener Lo Que Sería El Nombre Del Producto Nombre Del Producto No Nulo Después Vamos A Tener La Imagen Del Producto Pero Quiero Agregar Esta De Una Vez Detalle Identificador Del Detalle Del Producto Luego Identificador Que Viene Por Parte De El Catálogo Del Producto Que Era ID Pro Luego El Del Color Que Es ID Cpp Luego Precio Y Stock La Imagen Sería Precio Del Producto Como No Se Como Lo Vamos A Manejar Este Va a ser Doble 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 Los colores Como es un Identificador Va a ser Entero Y este También es un Entero No Nulo No Nulo No puede ser Nulo El Stock Del Producto Y Vamos a Hacer Un Varchar Más Grande Porque No sé Dónde Va a ser Albergada La Imagen Así que La Vamos a Dejar De 100 Perdón Perdón Era la Img Del Producto Este es el Que va De 100 Y este Va a ser Va a ser Un Entero Ahí está Catálogo Del Producto Detalle Del Producto Maestra Del Producto Y Lo que Sería El Catálogo Del Color Entonces Aquí va Mi Identificador Del Catálogo Del Color Del Producto También Auto Incrementable Y el Tipo De Color Ahora Vamos a Hacer Rápidamente Las Llaves Foráneas Hay Varias Formas Por Ejemplo Vamos a Hacer La Manual Existe Una Relación Entre Estas Dos Porque Aquí Está El Identificador Del Producto Con Identificador Del Producto Entonces Selecciona A la Tabla A la Que Voy Crear La Llave Foránea Llave Foránea Nombre De La Llave Catálogo Del Producto Hace Referencia A Quien Pues A mi Catálogo Del Producto Identifico Ay Agarra El Del Color Ahí Ahí Le Di Doble Clic Ok Ahí El Color Con El Color Ahí No Pase La Más Chiquita A ver Que te puedo Se entero Es entero Creo que Me equivoqué A ver Delete Ahí Está No estaba Seleccionando Bien la Tabla Perdón Ahora Si Catálogo Del Producto A mi Catálogo Del Producto Ahí Está Ahora Si Ya lo Hace Bien No Lo Había Seleccionado Bien Mi Identificador Con El Identificador Y El Tipo De Acciones Que Va A Tener Pues Yo Quiero Que Cuando Se Actualice Sea En Cascada Y No Exista Nada Por La Parte Al Momento De Borrar Creo La Otra Es Del Color Va A Ir El Color Pero Eso Es Cuando La Hacen Manual Porque Es Manual Porque Yo Creé En Ambos Casos El Identificador Del Producto Para Que Me Hiciera La Llave Foránea Están De Acuerdo Ahora Vamos a Hacerla De La Otra Forma La Que No Es Así Están De Acuerdo Que Tiene Que Haber Una Relación Entre Mi Producto Y Mi Detalle Entonces Yo Puedo Seleccionar Estos Elementos De Aquí Entonces Yo Voy A Decir Que Es De Muchos A Uno Muchos A Uno Y Que Se Agregó Al Revés De Un Producto Su Detalle Pregunta Así Es Correcta O Así Aquí Dice Varios Productos A Un Detalle ¿Cómo Es La Forma Correcta Reitero Varios Productos Tienen Un Detalle Y La Otra Es Un Producto Tiene Varios Detalles Así Es Como Debe De Ser Y Para Que No Se Confundan Con Los Nombres Pues Pueden Editar El Nombre ¿Por Qué? Porque Este Pertenece A Mi Identificador De la Maestra Del Producto Y con Esto Tendríamos La Primera Parte Del Excel Entonces ¿Qué Creen Que Les Voy a Dejar De Tarea Así es Van a Tener Que Crear El Diagrama Entidad Relación De De La Base De Datos Así Que Con Esto Ya Vimos El Diagrama De La Base De Datos Cómo Se Saca Cuáles Son Los Elementos Y Qué Tiene El Cada Uno Dudas Dudas Porque Ustedes Me van a Tener Que Crear Todo Esto Pues De La Que Les Deje Ahorita No De La De Mario Kart Ya Ustedes Tienen Sus Propias Bases De Datos Que Van A Tener Que Corregir Si Es Que Están Mal Recuerden Que Ahorita Estamos Haciendo Técnicamente Lo Del Carrito De Compras Es Que Técnicamente Ya Tienen La Base De Datos Porque Aquí Está Esta Es La Base De Datos Lo Que Acabo De Crear En El Workbench Es Esto Bueno Hasta Acá Ah Eso Es Diferente Entonces Como Tarea ¿Qué Será Bueno? O sea que Básicamente Solo Es Ir Poniendo Las tablas Sacando Las Las Cosas Que Para que No se Haya Repeticiones Y siguiendo Lo que Sea Las Reglas De Normalización Para Cómo Serían Las Tablas Dependiendo Así es Porque De todas Maneras Ustedes En el carrito De compras Que me Tienen Que Hacer De lo Que hayan Elegido Ya sea Pokemones Digimones O demás Pues Pues es Esto Al final Así Que Lo Tienen Que Hacer Si Es Que Yo Estaba A punto De Entregarle El Que Tengo Que Volverlo a Hacer Entonces Ahorita Les dejo La Asignación Nada Un Poco De Descanso Si Ya Tuvieron Mucho Descanso Tuvieron Vacaciones Exactamente A ver Jefes De Grupo Bueno Karin Ya se Fue Necesito Un Representante Del Siete A ver Jefes De Grupo ¿Para cuándo La Asignación De Ustedes Depende O sea Este Carrito De Compras Lo Vamos A Tener Que Con El Carrito De Compras Que Usted Nos Dejó Ustedes Tienen Su Própio Carrito De Compras Y Yo Solamente Les Estoy Enseñando Cómo Se Hace Ustedes Lo Tienen Que Replicar A Los Datos Que Ustedes Necesitan Ah O sea Con las Funciones De Nuestro Carrito De Compras Sí Porque Ustedes Lo Van A Programar Ustedes Van A Programar Su Própio Carrito De Compras Y Esto Es Solamente Un Ejemplo De Cómo Se Hace Ok Y Entonces La Tarea Que Ya Nos Dejado Un Carrito De Compras Entonces Tendríamos Que Volver A Hacer Ese No Si Recuerdan El Carrito De Compras Que Yo Les Dejé Solamente Tenía La Parte De Los Usuarios Todavía No Tenía Productos Creo Porque Les Dije Todavía Falta El Manejo De Sesiones Todavía Falta El Manejo De Las Cookies Porque Por Eso Les Dejé Un Carrito De Compras Y Les Dije Sin Implementar La Parte De Sesiones Y Ahorita Tienen Que Ver Si Implementaron Bien Si Todavía Falta El Manejo De Apis Si Implementaron Bien Su Base De Datos O sea O sea Anterior Era Anterior No Solo Debía Tenerlo De Se No Debía Mostrar Nada No Ya Debe Haber Empezado A Mostrar Algo Para Que No Tuvieran Tanto Trabajo Ok Ya Veo Está Bien Entonces Para El Jueves De 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 Si De Su Carrito De Compras Les Voy A Hacer Un Documento Donde Les Voy A Ok Y Esto Es Solamente Un Ejemplo De Otra Vez Todo El Análisis Completo De Un Proyecto Porque Recuerden Que Les Dije Que Les Iba A Ayudar Con La Parte Del Laboratorio Esto Es Lo